Algunas fallas en la construcción del puente de las truchas que une la autopista Jala Compostela Las Varas a la altura del poblado de Lagunitas, en el municipio de San Pedro Lagunillas, ha generado algunos pequeños retrasos en la entrega del tramo Compostela-Las Varas, ya que ha surgido información por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que estaría lista en Semana Santa y Pascua 2024, siendo que se había anunciado que estaría listo a finales de febrero o inicios de marzo, y ahora se recorrió cerca de un mes. De acuerdo con la constructora y el gobierno de Nayarit, solo se está en proceso de inspección de que las novelas no presenten movimientos o imperfecciones. El puente de las truchas es una estructura de 433 metros de largo y 75 metros de alto, que se construye mediante dos pilas en doble voladizo cada una, que unen a dos cerros. Es ahí en donde las irregularidades del terreno y una falla geológica están causando problemas, que de no atenderse podrá causar deterioro y problemas estructurales en un futuro. Solo queda esto pendiente para que ya queden listos los 32.2 kilómetros que unirían 25 minutos a Compostela con el entronque de la Cruz de Guanacaste en Bahía de Banderas, que una vez terminada podrá conectar a Guadalajara con bucerías en dos horas y media. Dicho tramo tiene un costo de 3.200 millones de pesos, de acuerdo con la licitación de Banobras. Para CPS Noticias, Israel Torres.